porque pues nos han prestado la oportunidad de venir a conocer lugares donde nunca han conocido así que aquí estamos y gracias que Dios me los bendiga a todos y derrame muchas bendiciones para todos gracias y muy buenos días y 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 ¿Cuántos son? ¿Cuántos son ustedes? ¿Usted es la dueña de aquí del comedor? ¿Sí? ¿Usted no sabe hablar nada? Nadie. 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 Aquí les va a gustar la comida. Vale. ¡Ey! Hola. Queremos este... Y nos va a invitar a todos de la plaza. ¿No lo que te haces tú? ¡Ah! ¡Pues no!